Hola amigos, yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura Hoy me apetecía traerme un café porque esto era como muy propio de los primeros días del canal Que por cierto os tengo que decir que seguimos empeñados en celebrar el primer año de Directos de Literatura que fue a finales de febrero con un vídeo recopilatorio de pifiadas pero tengo un problema que no sé si alguien por aquí, alguna mente preclara me podría solucionar y es que no sé si podéis recomendarme una herramienta de recorte de vídeos de Youtube porque a veces veo vídeos de otras personas y me sale como unas tijeritas abajo rollo para hacer recorte pero en mis propios vídeos no, la he buscado por todas partes y no está y además que sea fácil de usar porque tengo que hacer yo los recortes para que luego me los junte Cristian Yo solo tengo los directos en Youtube, o sea es que no me he hecho copia porque ya entre los miles de vídeos que hago aparte de los directos, el ordenador si no explotaría En fin, que si podéis ayudarme en eso os estaré eternamente agradecida Hoy vengo con el segundo libro favorito de este año O sea, me ha flipado, me ha encantado, me ha emocionado, he llorado, que para mí es algo muy raro Es una historia estremecedora y que tristemente está muy ignorada Muy poco reivindicada Y voy a dar un motivo que yo creo que es la razón por la que esto es así Pero vamos, que de primeras ya os digo que este libro se trata de yo Le pinté el bigote a Stalin de Erika Reimann Que esto es así, pero la portada decían así Que edita Contrascritura Editorial que sabéis que Marta Martínez está liderada por Marta Martínez Es padrina de este canal Y que esta traducción es del alemán de Nuria Molines Es un libro que yo me regalé en San Jordi 2021 Casi me pilla el siguiente Y que casi entró en la primera lectura conjunta de este canal En septiembre del año pasado Pero salió el de Elena Gorojoba Bueno, ya os lo digo Es una historia estremecedora y que nunca se cuenta Yo nunca la he visto contada Nunca he visto un documental sobre esto Bueno, uno... Hay uno en Filming Pero realmente es de una época posterior Aunque geográficamente es del mismo colectivo Yo creo que esta historia Sobre todo la primera parte Tendría que estar en un canon Compartido con el diario de Anna Frank Con el diario de Zlata Filipovic Que fue una niña que escribió un diario Durante la guerra de los Balcanes Ella es una niña bosnia Ahora es directora de documentales, por cierto Y con el libro de Malala Que es así, más reciente Yo creo que es que tendría que estar en esa línea Lo que pasa es que este libro tiene una segunda parte Que es adulta Y que corresponde más, por ejemplo, a la línea De una Eti Hilleson Que también es una mujer adulta Que en su veintena Pues fallece durante el holocausto En un campo de concentración Pero creo que es como Espiritualmente, si queréis Está En esa posición En ese tipo de historia Es decir Es una historia real Es una historia contada por la protagonista Es una historia De una época hiper difícil De un momento extremo En una persona que está en algo extremo Que es injustamente encarcelada O sea, también Yo le decía a Marta Que durante la lectura Me estaba recomendando O sea, me estaba recomendando Me estaba recordando A las emociones Que me despiertan el vértigo De Eugenia Ginsberg Pero ¿Qué pasa? Y antes de esto Voy a dar Voy a dar un rodeo Hace unos años Hace muchos años de hecho Cuando estaba en la universidad O sea, imaginaros Era hace una vez Yo decidí estudiar ruso Como segunda lengua extranjera Como lengua C Que se le decía en traducción Eso significaba Que tú hacías una serie De asignaturas complementarias Para entender la cultura La historia La literatura Que son evidentemente importantes A la hora de traducir Porque allí se estudiaban lenguas Con la idea de poder traducirlas No puedo traducir el ruso Ya os lo digo ahora Todavía me acuerdo de cosas Pero ya está Y teníamos una asignatura Que le llamaban Seminaria de la lengua rusa Que mi profesora dijo Aquí vamos a hacer historia Economía Todo Pero así A saco Nada de proyectos De zonas geográficas de Rusia Y tal No sé qué No, no Con chicha Y cuando llegó a la clase De la segunda guerra mundial Se viene con un amigo suyo Que hacía documentales Sobre historia Este señor entra Además fue como un momento Si en la literatura Cuando se hablan de libros Es metaliterario Aquello era Metatraductoril Metrahistórico Porque claro Este señor Solo hablaba ruso No teníamos en ese momento Nivel para comprenderlo Y entonces mi profesora Estaba ahí al lado Haciéndole la traducción Simuntalia Una pasada Ruso Con castellano a la vez En una clase De nueve personas Esto es a todo lujo Extiende un super mapa De Europa Y él empieza su clase Que a mí casi se me caen Los dedos De los apuntes Porque era la primera vez Que a mí alguien me explicaba La segunda guerra mundial Con las estrategias Las batallas Todos los antecedentes Desde el punto de perspectiva ruso Pero con todos los antecedentes De diversos países implicados Bla 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 Y en el turno de preguntas Que mi profesora dijo Como no hagáis preguntas Yo os corto la cabeza Ya que se molestaba Traer a su amigo Yo le pregunté ¿Por qué Stalin Sabiendo todo lo que sabíamos De anterior Y que en Europa Yo creo Que se sabía En algunos círculos Sabiendo que él era un dictador Porque no En ese momento Es un aliado más O sea Está en la conferencia de Yalta Como un ganador Un vencedor Y un aliado Y luego para nada Porque duró poco Y empezó la guerra fría Total Que el profesor Me dijo A ver Uno de los motivos Es que había se aliado Es que había liberado Berlín Porque fueron los rusos Que lo sepáis Y estaba en la conferencia de Yalta Y no era el momento De decirle Mira pues aquí está Un dictador No pues en ese momento Era lo que La geopolítica Consideraba que era conveniente Y entonces No iba a ser del palo Mira El señor El señor que hace Menos de 10 años Se cargó a no sé cuántos millones De población Y yo creo Volviendo de todo el rodeo Que lo que le ha pasado A este libro Es justamente eso Que Pero a la inversa Para mal Que Todos los crímenes De la Alemania nazi Del Tercer Reich Han perjudicado Directamente A que esta historia Se olvidaba Y el hecho De que Rusia Fuera uno De los aliados Que ganaron la guerra Ha perjudicado Bueno Ha permitido directamente Que exista esta historia Pero ha perjudicado Al hecho De que esta historia Jamás sea reivindicada Y sea Recordada Ni sea Denunciada Ni salga en boca De nadie Recordando Una atrocidad Como muchas otras Y yo también Creo que es que Alemania Por ejemplo Se han expurgado Muchísimo Los crímenes Del holocausto Y evidentemente Son innegables Son indudables Nadie los pone En tela de juicio Pero Los crímenes De la RDA Y de lo que Están haciendo Los aliados Justo cuando Cae el Tercer Reich En los años posteriores A la Segunda Guerra Mundial Es como que No le interesan A nadie No le convienen A nadie Y no queda bien Hablar de ellos Después de Tener en cuenta De que ha existido Algo como El holocausto Esta es mi teoría Pero es que Aquí está la historia De una niña De 14 años A la que Condenan A 10 años De trabajos forzosos En Siberia Por Supuestas actividades Antisoviéticas Erika Rehman Tiene 14 años En 1945 Es alemana Nace en Munchausen Que creo que Aquí hay un mapa Y os puedo enseñar Que donde Ella entra Está ya La Alemania del Este Y ahí está En división Antes del muro De influencias O sea que Está en la parte Soviética Y lo que hace Erika Pues es Pintarle un bigote A Stalin En su escuela Con un pintalabios La encarcelan Se la llevan Lejos de su casa Lejos de Munchausen La interrogan Como si fuera Una delincuente Y además adulta Con unos métodos Que son Terribles Y Al final Se le acaban Imputando Actividades Antisoviéticas Que es imposible Que una niña De 14 años Pueda cometer Porque Es que es imposible Y a mi Por eso esta historia Me ha llegado tantísimo Porque yo tengo Sobrinas adolescentes Ya bueno En esas edades Y claro Yo me imagino Las situaciones Que ella recuerda En este libro Sobre todo De El interrogatorio Tan exhaustivo El no saber Dónde te llevan No saber qué Y es que de verdad Se me caían Las lágrimas Porque Era algo Que Yo siento Que es como Sácarla de ahí O sea Que momento Cogéis a una niña Y la juzgáis Como si fuera Una criminal Con muchas comillas Porque es que Le había pintado Un pintalabio Con los bigotes A Stalin Porque le parecía Que era como Demasiado serio Vamos a ver Eso es algo Me parece Que a nadie Nadie le entra En la cabeza Y el resultado Es que Erika Se pasa Más de 8 años En prisión O sea Sale Tiene 14 años Creo que cuando La enjuician Porque está en preventiva Casi medio año Cumple 15 Ella De hecho Cumple años El día de navidad Y no se debe a cárcel Hasta los 24 Casi 25 No cumple esos 10 años Porque su condena Es revisada Pero bueno Casi O sea Está a puntísimo Entre otras cosas Entre otras actividades Antisoviéticas Le intentan Encalomar El hecho De pertenecer A un grupo terrorista Pro nazi Tercer Reich Que está por ahí En plan Milicia Y tal No sé qué Durante los primeros años Pero bueno No lo tienen claro Vamos que es una acusación Son acusaciones Totalmente falsas Totalmente falsas Pero como Muchísima gente Murió en Rusia En el 37 Porque eran Saboteadores Y contrarrevolucionarios Y nunca se supo Que Por qué Bueno A Erika Riemann Le pasa Que esta experiencia Traumática Que ella cuenta Sobre la cárcel Todas Esta pobreza Está en campos De concentración Que los rusos Han reconvertido En sus propios Campos de concentración Para criminales De guerra Porque ella sí Que se junta O sea Encuentra en la cárcel Mujeres Que participaron Activamente En el tercer Reich Que son las condenadas A muertes Y mujeres Que Pues están un poco Como ella Antisoviéticas De repente De hecho Cuentan la historia De María Que es hiper triste Que creo que Su pareja La ex mujer De su pareja La denuncia Porque no quiere Que María Y su marido Estén juntos O sea Es como Una época Muy convulsa Muy confusa Y las condenan A Siberia Pero al final Pues como que La empiezan a mover Por prisiones Y tal Y mucha gente No llega a estar allí Y esto es muy curioso Porque Cuando hay una revisión De condenas Años después Con la muerte De Stalin Hay mucha gente En el 53 Muchísima gente Que fue rehabilitada Y revisada Su condena Pues Les llegan rumores De que empieza a salir La gente de Siberia Y ellos están ahí Como diciendo Pues para eso Que me hubieran llevado Porque yo sigo aquí Porque hay un momento Que evidentemente Como traspase de poder Los rusos Tienen influencia Pero ya no están allí En el país Y salen Pues Estos alemanes De la RDA Y Sinceramente Creo que Aunque yo ya Os haya explicado esto Y lo que le pasa Es que lo tenéis que leer Y lo tenéis que experimentar Porque No lo hemos hecho Ella En el libro Cuenta por ejemplo Que Siempre que se reivindica El El holocausto Y se habla de él Pues ella está esperando Como diciendo A ver Si hablan después De toda la gente Que se quedó En la Alemania del Este Y sufrió tantísimo Y nunca llega Ese momento Erika Remo Por el cierto Está viva Tiene 91 años Me encantaría Poder mandarle un mensaje Y hay un fragmento Sobre su época En la cárcel Que además La han puesto En contraportada Que dice Mi hambre es más grande Que mi vergüenza Que se rían Si quieren No quiero morirme De hambre Ya me reiré De ellos Cuando salga de aquí Mi triunfo Es el haber sobrevivido A todo esto Porque es una escena Terrible O sea Pasa una escasez Un hambre Una penuría Un maltrato Una denigración Una vejación constante Y esto Esto justo Viene detrás De un momento En el que ella Se da cuenta De que Tiene que espabilar Porque se muere Spoiler Simplemente Quiero que vayáis Preparados Un poco Para que sepáis Que la mitad De la O sea La primera parte En la que ella es tan joven Y está en la cárcel Va a ser muy dura de leer Pero creo que es como De estas historias Que es muy necesaria Que leamos Y luego también Quiero comentar Que lo especial De este libro Que es que a mi me ha fascinado Y que quiero poner En manos de todos Es que ella Lo ha puesto todo Por primera vez En un libro De esta magnitud El libro no acaba Cuando sale de la cárcel Cuando revisan Por fin su condena Que prácticamente La hace entera Y sale Sino que además Está luego la salida El hecho de que Tiene que abandonar La Alemania del Este Para reunirse con su familia Que se ha ido al oeste Y porque Están A los pocos años Un tío le dice Erika Están volviendo a llamar A la gente que ha sido Contrenada Y la están volviendo a apresar Entonces se tiene que ir Con lo puesto básicamente Y habla de su vida adulta Y en su vida adulta Van Tres maridos Dos matrimonios Que son el horror Tres hijos Problemas para encontrar el trabajo Porque evidentemente ¿Qué le pasa a Erika? Que no ha tenido tiempo De formarse Ni de estudiar Y que encima Va con los antecedentes De que ha estado Encarcelada Muchísimos años Y que de alguna manera En una época En la que Bueno Si te encarcelabas Porque algo habrías hecho Pero es que recuerdo Que tiene 14 años Y es que no le dio tiempo Incluso en Alemania Del oeste Luego tener que vivir Con este trauma Que ella nunca Quiere hablar de ello Pero que al final Necesita hacerlo Y necesita encontrar Un grupo de gente Con el que juntarse Y hablar de ello Y también Problemas mentales Que tiene durante Su segundo matrimonio En el que Su suegra Digamos que Intenta desembarazarse De ella Cerrándola Encerrándola En un psiquiátrico Cuando básicamente A ella Lo que le pasa Es que tiene un trauma Ahí escondido Que tiene que sacar Porque se le está pudriendo Dentro Lo que pasa Que es como que Nadie A su alrededor Está como dispuesta A escuchar su historia Porque Al final Es como que Ella entra La han catalogado En el grupo De los malos Y entonces No está guay Tener compasión Con este tipo de gente Cuando sabemos Perfectamente Que es una niña Que es inocente Y que es una desgracia Lo que le han tenido Que hacer pasar Y Lo bueno Lo bueno Es que Las nuevas generaciones Que siempre van a ser Buenos Relevos Cuando llegan Los 2000 A finales De los 2000 Ella se da cuenta De que hay gente Que empieza a estar interesada Por recuperar Ese pasado De hecho Cuando cae el muro Ella ya está como diciendo Bueno Pues ahora va a ser el momento Y tampoco Pero se da cuenta Que No Que no es así Que también es Corramos un tupido Velo sobre la RDA Y sus crímenes Que no es hasta los 2000 En las que empieza A haber un interés real Y aparece una chica En su puerta Que quiere que le cuente La historia Que es Claudia Hoffman Que es la que al final A medida que Va conversando con ella Y le va entrevistando Le ayuda a redactar Este libro Sobre su vida Que es oro puro Y que por favor Me encantaría Que os leyerais Porque es súper especial Es un poco Está gestado un poco Como el libro Que me encanta también Que es versión original De Liliana Linguna Que está en En versión En automática Editorial Que es Que le hacen Un docu Y unas entrevistas Y a partir de eso Se gesta el libro Pues algo así En fin Arikan Han faltado orejas Como yo digo Oídos Dispuestos a escuchar Toda su vida Y por eso yo creo Que es Tan importante Tan duro Pero tan bello Ver que al final Ella consigue Lo que Su venganza Es que Sobrevive Y vive Que de verdad Os va a tocar Muchísimo Os va a hacer Reflexionar muchísimo Y os va a encantar Muchísimo Si sois personas Como yo Muy interesadas En la historia Pero desde la perspectiva Testimonial A mi me gusta Quizá más Este tipo de libros Que leer ensayos Históricos Aunque también los leo Y que sepáis Que yo ya voy avanzando Que mi idea Es que mayo Será el mes de Contrascritura Yo ya voy avanzando Y hay un festival Que es mi festival Literario favorito Que es el festival Literal Y que mi idea Es irme Bueno mi idea no Mi plan A no ser que se caiga Un meteorito aquí Es irme con Marta Martínez De Contrascritura A su stand Ese fin de semana Y yo ya le he dicho Que ya me puede traer 10 copias De este libro Mínimo O 15 Porque es que la quiero Poner en tantas manos Como sea posible Yo lo digo Cuando me gusta un libro Me hago pesado En fin Lo dejo aquí Hay mucho más en el libro De lo que os he contado Así que imaginaros Muchísimas gracias Por verme Muchísimas gracias Por seguir este canal Si no lo sigues Y te gusta el contenido Dale al botón Que esto justifica Que yo pueda seguir Haciendo contenido de calidad Dejadme en comentarios Si os gustan Este tipo de historias Y que tipo de testimonios Me recomendáis Estoy todo oídos Porque me fascinan No solo de Europa De todas las partes geográficas Me flipan Y también Pues Seguro que se me han friado el café A ver Efectivamente Os pido Y os comento Que Si os encanta este canal Está la opción De Patreon de Literatura Para Tener contenido extra Que subo Todas las semanas En fin Que os mando un beso Y que os veo en el próximo vídeo O en el próximo directo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!